Hola curiosas y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré de la persona que descifró los jeroglíficos mayas. Una persona no muy conocida, pero que, sin duda, fue un personaje imprescindible para conocer la historia de una de las culturas más interesantes. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Por razones que quizás nunca lleguemos a conocer, algunos seres humanos cuentan, afortunadamente, con un inquieto afán de curiosear aquello de lo más exótico y lejano. Por ejemplo, el mundo egipcio de los gatos, la muerte y los faraones, fue la gran obsesión del francés Jean-François Chaupillon, quien llegó a afirmar que era un adicto a Egipto. Esta sana adicción de Champollion, fue una gran suerte para la humanidad. ¿Por qué? Pues porque ese señor descifró, gracias principalmente al estudio de la Piedra Rosetta, la escritura jeroglífica egipcia. Y eso, pese a su familia, su inestable trabajo como profesor y las constantes guerras, él nunca dejó de perseguir sus sueños. A excepción de su hermano mayor, otro egiptomaníaco empedernido, que le ayudaba en sus investigaciones, toda su vida le iba en su contra. Pero las palabras de Horacio, el principal poeta lírico y satírico en lengua latina, en boca de su hermano, le hicieron no desanimarse y continuar con su obra. Una letra te llevará a una palabra, una palabra a una frase y una frase a todo el resto, ya que todo está más o menos contenido en una simple letra. Bueno, el hallazgo de Champollion y su Piedra Rosetta es bastante conocido, pero ¿a cuántos nos suena el nombre de Yuri Norozov? Seguramente que a muy pocos, ¿verdad? Pues lo cierto, es que su logro no merece tampoco pasar inadvertido, ya que fue quien consiguió descifrar la escritura jeroglífica maya, hacia mediados del siglo XX. Tras participar en la Segunda Guerra Mundial, Yuri acabó sus estudios en 1948, especializándose en etnografía. Al principio, sus publicaciones estaban dedicadas al chamanismo de Asia Central. Pero curiosamente, durante esos años, cayeron en sus manos dos interesantes libros que despertaron su curiosidad, los códices mayas y relación de las cosas de Yucatán. Gracias al libro Relación de cosas de Yucatán, Norozov logró extraer 29 signos del alfabeto maya. Increíble. Esto, unido al estudio de tres códices que actualmente reciben el nombre de las ciudades en las que se custodian, París, Madrid y Dresde, le permitieron deducir que los guilfos mayas, consistía tanto en signos utilizados para representar palabras completas, como en signos que representaban solamente sílabas. Por otro lado, también supuso que cuando se usaban dos guilfos de sílabas formadas por consonante vocal, la vocal de la segunda sílaba se omitía. Este método, defenestrado desde el primer momento por el experto mayista del momento, Eric Thomson, resultó ser correcto. Y gracias a ello, fue posible descifrar un gran número de símbolos mayas, hasta entonces incomprensibles. Dicho sistema fue imprescindible para acertar con los guilfos mayas, pero también ayudó a desvelar la escritura de la Isla de Pascua y los textos protoindios. Realmente fantástico. En 1989, Yuri Norozov, viajó por primera vez a Guatemala, en compañía de unos colegas investigadores. Sin embargo, su visita no fue demasiado grata, ya que tuvieron que abandonar el país, tras sufrir amenazas de muerte. Tres años después, visitó México, donde volvería en 1995, para recibir un homenaje en el III Congreso Internacional de Mayistas. Acabaré con unas palabras de Yuri Norozov, No hay escrituras indescifrables. Cualquier sistema de escritura producida por el hombre, puede ser leído por el hombre. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales y Cipromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.